Adoro la calle que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, los dorados felices, los adoro, bella, bella, adoro la forma que sonríes, el modo cuando a veces te ríes. Adoro la cera de mis manos, los besos que nos damos, los adoro vida mía. Y me fueron por tenerte junto a ti, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, todo eso que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que sus vidas, y hasta cuando caminas, los adoro vida mía. Y me fueron por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, todo eso que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que sus vidas, y hasta cuando caminas, los adoro vida mía. Yo te adoro, vida, vida mía. Yo, yo te adoro. 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 Yo te adoro.